Bien, ahora, la autoprocesión que aquí se dice, por eso yo voy a poner, es a partir del 16 de infamilero de 1992, no es así, entonces, si eso hay que acreditarlo, porque no acredita en la presentación que quien tiene la carga de la poder, no, le asistió, ¿por qué? Porque ese acto procesal no es una confesión, que no hay que persigirle a la persona acusada por dos mil gobernadas, si quien no lo tiene a hacer. Él dijo, la audiencia acusada, ¿cómo quiere que se nos llame? Y aquí se ha reconocido como Amanda, y por eso pedimos nosotros que en el punto de acusación admitida, en cada lugar que se ha acusado por mando, se cambia por Amanda. Incluso el señor Ricardo Hernández, al aclarar su oposición, se refirió a Amanda. ¿Puede más debería correr por carga de la prueba por parte de la acusación? No puede introducirse una declaración del imputado hecha en etapa preparatoria en un debate de acusación. La verdad es que cuando el abogado defensor dice que esta es una causa intestina, a mí me deja sin la posibilidad de haber en campo, pero la verdad que no sé qué es una causa intestina. Luego me parece que hay una sobresaturación de deslizamientos retóricos que no dan en el blanco. No dan en el blanco porque el agravio que expresa es un agravio que no está, que es aparente, que pretende llevar hacia otro lugar el punto de discusión respecto de cuestiones que ya han sido resueltas en el marco de la audiencia anterior. Tanto respecto de la calificación, tanto respecto de los agravantes y tanto respecto de las teorías en el caso de la fiscalía. Luego, la fiscalía no viene a solicitar la reproducción de una confección, viene a solicitar la reproducción tan solo de una parte muy precisa de una declaración, esto en el marco de un acto procesal, de dos actos procesales que se encuentran precluidos. A través de una posibilidad, la reproducción visual, a través de otra posibilidad, el acta o a través de la tercera posibilidad, que es la persona que operó desde la oficina judicial. De modo que la impresión que tenemos de la fiscalía es que viene la defensa con argumentos para tratar de derribar una eventual solicitud de la fiscalía en torno a queremos escuchar la confesión. No, 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 no queremos escuchar la confesión. Lo que queremos que se exhiba es algo que inexorablemente va a ser objeto del dirigido, va a ser punto de inclusión en las partes, que tiene que ver con la auto percepción y desde cuándo Fernando se recibe a mujer. Yo me voy a permitir leerlo que dice una traducción de la prudencia de en el artículo 22, condado del derecho de defensa, que le van varios puntos. En el párrafo 7 dice, las declaraciones del imputado no son usadas en su contra, salvo que sean prestadas en presencia del imput de la causa y de su defensor. Fíjense que dice que sean prestadas en presencia, no dice que tiene el consen y el imputado en defensor. Decir esto que implicaría tratarlo como un incapaz, implicaría negarle la autonomía y la voluntad. Entonces, ¿qué dice la traducción de Renéva? Que las declaraciones del imputado, si son prestadas en presencia del puente de la causa y de su defensor, son usadas en su contra. Lo dice la traducción de Renéva. Yo repito, las declaraciones del imputado no son usadas en su contra, salvo que sean, o sea, en este caso sí son usadas en su contra, prestadas en presencia del juez de la causa y su defensor. Entonces, el juez que interviene en un único proceso, en un mismo proceso, en una determinada etapa, el proceso tiene etapas y se van cerrando el libro del imputado. Entonces, el juez de la etapa en la formulación de cargos es el que le habrá tocado intervenir. Si la persona decide voluntariamente, a pesar del consejo de su defensor, con toda la libertad, declarar lo hizo del juez de la causa, el juez que interviene en esa etapa del proceso. Si decide declarar ahora, a pesar de que sus defensas le digan, usted guarde silencio, no declare, y Amanda decide declarar, ¿no le podemos tapar la boca? No podemos amordazar bien el derecho y el deber. Nosotros que escuchamos es el derecho de hablar. Lo hará afán, tipo, es de la etapa. Y si después en la etapa del juicio decide entrar, también tiene derecho a hacerlo. Entonces, la constitución de Renéva no solo no invalida este ceder, sino que no habilita. Entonces, esto de que no puede ingresar una declaración, yo no sé si es confesión, yo les confieso, yo no escuché la audiencia de las audiencias de Andrés Ruedas, escuché. De todos modos no voy a hacer que tenga que decidir la decisión final de a tomar un cuidado. Yo simplemente voy a sentir que dirija ese juicio. Entonces, ¿cuál sería la razón, entonces, si no se vio la permisión de obligación y si mientras la constitución de Renévo habita extensamente el ingreso de este tipo de declaraciones que pueden ser usadas en su contra, lo dice en esos términos, la constitución de Renévo. Pues es la razón que el motivo para que nuestro código de procedimientos o una interpretación que hagamos del código de procedimientos cercene aquello que la constitución de Renévo habilita. No olvidemos que los códigos de procedimientos son menos reglamentos de las constituciones. No pueden establecer cuestiones que vayan más allá que lo que establecen a los que dicen. Cuando uno va al libro de investigación, de prueba concretamente, y ve la prueba confesional, más allá que acá le puedo poner otro nombre, establece un montón de requisitos que se dan en este caso. La declaración de Fernando, tal como lo dijo, recuerdo el doctor Lozaro de la declaración, fue obtenida, fue espontánea, fue con asesoramiento, sin coacción. En ningún momento la defensa posteriormente, la particular y la oficial, trajo una postura, una hipótesis del caso donde dijera a Fernando en ese momento o a Amanda, fue coaccionado por el fiscal, por la policía, por un ciudadano, por miedo. Ni siquiera es en la hipótesis de la defensa. Estaba diciendo, declaró de la manera más hipótesis y más lícita que existe, y tal fue cuestares en la constitución. Pero no puede ser guardada del juicio. Me parece que estamos perdiendo el sentido común cuando hacemos este planteo, señor juez, y esa es mi postura y me hao que arroja. Y esa es mi postura y me hao que arroja.